¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están? Acá no, hay los... Barrotes, bien, ahí viene con todas las pilas Estuve jugando PALWAR, gente, después de este video seguramente más tarde haya video de PALWAR Segundo episodio y hoy ya hicimos el probando PALWAR Y ahora vamos con PALWAR, ahora es personal, mierda, no va a ir Si he puesto en tocho de los lados, si me... No estaba fijándome en esto Bien Vamos a hacer todo hacia arriba primero y después le damos... Ay, me picó el ojo Vamos a hacer todo hacia arriba primero Por suerte acá ya no da el haste, lo cual es terrible Acaba la antorcha entonces Así no lo confundimos con la antorcha, no Tengo que ir, tengo que ir Vamos a meterle este acá ¿Qué onda, Pedro? ¿Qué onda, Pedro? ¿Por qué se llamaba Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la pu... No 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 Creo que no afecta nada igual Pero por las boas No sé por qué Bueno Pensé que había lava, boludo Sobre todo por eso me caí Tengo que poner hielo compacto Tengo que no tengo shield touch Voy a hacer una cosita Que sitio es lo que vi What the hell Calidad loco Esto es Épico, épico, épico Cogemos Cuidado que le puedo meter las antorchas Aunque me falta una Tengo carbón Que no voy a tener carbón, loco Tengo más carbón Que China 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Épale Épale, épale Esa es mi piernita Diría uno Pero la puta Que me parió Pero la A ver Pero la Concha De su mamá Es cierto que acá hay más agua Que Vamos a hacer una buena pared acá No me va a servir de nada Una sola pared Tiene que ser más Porque estoy para atrás Esto resuelve el tema momentáneamente Pero no Pero not forever Vamos a bajar rápido Voy a hacer así No tengo más Really Chau Sale piedra Lo mismo Que puede que Ahí lo hayas solucionado También puede que no Vamos a probar Mmm Pensé que no No Falta Pero la Puta Que le parió el agua Falta Una parecita más Bien Mira que Ando me estoy yendo Espera La dormida Épica Bien Bien Ah ya O what a hell Bueno Cerramos acá Bien Tengo que hacer esto Un bloque más Lo va hasta arriba Porque igual Tiene que subir todo ¿No? Porque tenemos que poner más Más golems Que ahora se supone que sí ¿No? Esperemos No No pero ahí no Mamá huevo ¿Qué más? Ahora sí Salió el dominicano Que tenía escondido Pero la La madre Que le falta Esto Estoy picando Donde no es Bola Que es acá Me parece Está bien el tema Es acá Me parece Pero la puta madre A ver A ver A ver A ver Pero la puta Ahí está Ahora sí Es igual Esto va acá Tengo que al sacar esto ¿Ves? Me parece Solo un bloque Let's go Let's go Costó un poquito Parece Vamos a ver Listo Para que haya un poquito más Más XD Mamá huevo ¿Qué onda para Miguel? Qué nervioso este Que esté hueá Vamos a hacerlo así Por si sale agua ¿No? Toma agüita Te fuiste Tomada Perfecto Sé que no voy a sacar la tierra Se pierde tiempo al pedo Flaco Te podés correr Quiero poner una antorcha Estoy bien loco Tengo que Me ayudas Naranja Y todo Pero No da Que tengas tantas Hitbox Yo no soy gordo Solo tengo muchas Hitbox No se inunda Más 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 Te vamos a hacer los pisos. O sea, vamos a subir... Otro más. Bien. Pero no, eso no. Perfecto. Supongo que serán algo así como dos pisos más, ¿no? No. 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 Otro piso terminadito Un para abajo Tal que acá Como que viene el piso exacto Soy una bestia I'm a bitch, I'm a boss Yep Es perfecta Como la boleda de Zidane Estoy delirando ya de tanto Minecraft Que fácil es la vida Cuando no hay agua Rompiendo las bolas Tienen que decir Los constructores de submarinos No sé Deo No hay un bares Let's go Hello Por si las más que es Encima que no escucho nada en minecraft Se o no se o lo... si esta Normal que lo invoca aca porque si lo invoca es mas atras Se re sofocan los tontitos Un poquito de slabs Cierto Que gracioso, si quedo abajo Ah, no les conté la anécdota de hoy La anécdota Un chico me comentó Un niño Ya se que tiene De tener unos 11 años Por ahí Según lo que vi Y básicamente me comentó que Todo esto lo salgo en el creativo O no se si el ancient debris o que Tiene todos los episodios para ver de seguido O sea Todo lo hice dentro de cámara prácticamente Así que puede ver literalmente Como consigo todo lo que tengo Pero bueno Pero bueno Por lo que comentó en el último episodio Creo uno de los últimos Bien Bien Vamos a terminar el techo Último Voy a hacer más lapo que yo tengo una gana Voy a hacer más lapo que yo tengo una gana No, mierda No sé que estaba acá cuando estoy trabajando Porque si no pongo esos bloques es horrible Bien Esto iría acá, ¿no? Estoy haciendo ya así porque esto ya sería el otro Y ir bien hasta arriba Listo También voy a ir haciendo en la pared Porque si no se nos van a caer los Los slimes Porque siento que esto está más abajo Pero está bien Esto no está bien Si O sea, acá a la misma altura salgo Si, está bien Si no yo creo que se notaría bastante Yo no sé para qué rellen eso Agarramos un poquito Para mostrar que somos humanos A veces falla para demostrar que es humano Este es el último, ¿no? Puede ser como hasta la capa 40 Pero es que me da paja Este único que haría es de acá Pero no tengo bloques de tierra justo ahora No tengo arena que a efectos prácticos es lo mismo Ah, no para porque El último piso no es este Va a ser uno más Porque acá todavía pueden ver Los de arriba no los van a ver Eso también que este es el último Porque si hago uno más arriba Y aparecen arriba y no los ven Van a toquear lo demás Entonces si desde acá vamos a hacer así Vamos a subir todo lo que nos den estos bloques Son 24 bloques A la sala de espera puede ser entonces El fucking Beacon Es la altura del beacon literal Así que no pasará Vamos a rellenar estos huecos Después me gustaría cambiar los de las paredes No sé qué color las haría Verdes capas Tipo slime pero eso más adelante Con terracota capas Voy a buscar alguna granja de terracota Y la haremos Me voy a rellenar las paredes Creo que los de Lines Si así necesita que esté el jugador cerca A new emotion Ojalá esté buena la nueva de De intensamente De inside out Como le quieran decir Ay No hace falta pero bueno Cojo esta eh Ah épico Ya re que era una paga Creo que hicimos el huequito para Para poder hacer el otro huequito Si falta algún bloque Si falta algún bloque Para poder rellenar Faltaría este Un hueco Lo que dije What the hell Bueno aquí Bueno aquí Quizá más rápido así Vamos a hacer un huequito para el otro huequito Bien En la playlist 5pi, en la playlist 5pi, en la playlist 5pi, tío, estoy poniendo la fucking head draw, estoy poniendo la absoluta cabeza, está pasando derecho, vente pa'ca, vente pa'l free. Bien, let's go. Mirá como me quedan esos bloques ahí, así que todo está relleno, ya, reporte ahí. Ahora, técnicamente ahí ya no importa mucho que no esté relleno porque los slimes ya no se van a poder escobar por ahí, pero igual. Sería bueno igual rellenar un poco. Bien. ¡Vamos! No me salió lo que quería hacer El shit casi me revienta Quase si tengo que poner... Ibro compacto Acá me vaya al... Alendo un toque a buscar un... Un toque C Vamos a hacer una cosa Así... Por acá... Vamos a agarrar el diamante que tenemos por acá Junto con... Estos palitos ¿Cuánto llegamos? De directo 34 minutos Ok... Vamos acá rápidamente Vamos acá primero un poco de hielito Un poquito nomás No vaya a ser mucho ¿Entra por ahí? Ya Le arromo a este y le hacemos... Lo de todo lo que tengas Y me dice el único que tengo es mi amor Ya Y ahora vamos con el librerito ¿Dónde está? Tengo ni un fucking... Lo de todo No me sirves tío Bueno que... Bueno que... Eh... Tío si me sirves tío Rampe, rampe malditos Malditas librerías Me voy a dejar un poco más ahí No seas ratón Ah no importa Siempre hay un ratón por ahí Macheira Macheira Bien vamos a ir a... Al... 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 Al en... Bueno los próximos proyectos van a ser... Aplanar... 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 O aplanar... 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 Sí, sí... En ese orden tío Venga... Aplanar... 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 Tengo que abrir el portal del Lend Hasta arriba Que eso siempre queda fachero Tipo todo esto Hasta acá arriba O sea queda siempre move facheraso Ay casi lo veo Hola Hola a todos soy el león me traje muy poquito el lápiz ah ya a new emotion de hacer así un poquito no? vamos a empezar a dar experiencia bueno es que esta no tiene sweeping edge voy a hacer unos 9 encantamientos a máximo nivel más o menos creo que toda la experiencia viene hacia mí eso sí este va a no tener sweeping edge, bueno igual cada tanto mueren una banda juntos ya que les agaste tanta vida que juntas juntitos pero cuesta este va a nivel 30 ahora que el power me recopo voy a jugar muchísimo y lo voy a subir todos los días ahí está Godeto vamos a llegar el 30 ostia piercing que arena eh buen pico me dio eh esto está para desencantarlo bueno bueno capaz que ahora me dan está por decir sweeping edge pero ojo fortuna me sirve eh si saben que voy a hacer me acabo de dar cuenta de una cosa entonces ya tenemos acá damos ya hay . como bueno bueno lo voy a poner acá porque vaya que sé que no pasa nada prefiero ponerlo acá y realmente no puedo pasar por ahí lo mismo acá atrás por las dudas estoy mucho más seguro acá tranquilo no tengo forma de caerme si camina solamente y más me gustaría hacer esto opciona después porque así si yo picar mal sin querer para parecer a no eso no era si yo picar mal algo así por lo menos sé que si de abajo entonces no puedo ver bien fortuna si me sigue rueda así que pero queremos el touch con su defecto sweeping edge Voy a ver una cosita Te voy a quemar con eso Vean entonces también si acá hay endermans Ah eso no sabía que no se puede pegar otra vez No le vas a ver los de arriba ¿no? Vean la sival ya no puedo verme Un rico oportuno de eficiencia 4 que lo puedo fusionar ahora Pero lo que queremos es Esta madre guardelos Le guarde el otro Me hace encantar el que de eficiencia 4 solo Si no estamos tantos diamantes Bien Entonces saco algún Algún toque desea Mending no te puede salir en la mesa así La verdad yo no me acuerdo Creo que no Fue un comensario Mending creo Siempre lo saqué de los aldeanitos Capaz que si puede pero yo no lo sé por eso Tendría buscarlo en la wikich Esencia 4 Ohm Me parece F4 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 ¿Por qué se murió una ahí? Por lo del que los mob no pueden estar tantos en lo mismo... ¿Bloqueo? Se me llama eso... Mob... Mob algo... Voy a poner un breaking... Otro más... Voy a pedir ELA... Sólo tengo que comprar más comida, debería de comprar más... Deja fijarte... F BK bien como no me traje agua otra fortuna bueno de repuesto este con este y este con este bien que dice ahora el libro si el touch vamos costó un poquito pero no tanto como pensé se le pongo uno de los picos que tengo ya y listo bueno hace rato no lo veo bien ver si dice que habrá sido él esperamos que esté bien no el touch vamos a hacer otra fortuna sumin 8 1 mira con esto ya cambio una banda el 1 ya hace un montón mira 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 bien tiene sentido un poco de físico con fortuna bueno tengo más lápiz bolos ahí le agarré un poco vamos a reparar nuestras cositas arrepiado expiado dios bueno si viene hecho uno cambia un montón voy a poner mending con la espada esto habré gastado 10 con las palitas y 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 Unos de Lend Tenemos un pico de Steel Touch Lo que queríamos No más que contentos Para que haya hielo pero No son picos creo Entonces es hielo normal No, esto es Combat Dice O no, Combat Dice Voy a agarrar un poquito Está bien, ¿no? Voy a agarrar más que esto Vamos, por lo menos por hora Después al Lend No hace falta poner tampoco al Lend Digo porque Pongo las elitas Hasta para ir por el Lend Bueno, ahora como van los Items Mierda Por ejemplo acá le pondría más Así Voy a agarrar tantos para que Ahí Tiro unos palitos No, 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 no Vamos a la hora vamos a hacer un poco acá pues le hago así bien si hielo y hielo ahora hace falta vamos nos falta poner golems no vamos a ir a planar un poco y acabamos directo que por hoy hicimos bastante igual terminamos la granja de slime vamos a comprarle salarios ahora al chaval este que anda por acá el pt231 hola pt vos habías entrado la otra vez ¿no? o te saludé pero bueno estaba en el stream tipo te suscribiste me seguiste antes del stream creo que si habíamos hablado si fueras isar ¿no? tengo fortuna acá boludo aún estas fortunas las voy a compartir me quedé sin estoy estudiando y te voy a ver gracias bro ¿qué estás estudiando? ¿qué estudias panita? llegando acá terminando la granja de slime en la facultad o sea en la universidad o o en secundaria o bachillerato no sé como le dicen en en España tío está estudiando un poquito de noche un poquito más negra y de así cruita ¿no? esto solo tengo los bloques no puede ser ¿no? 9 por 10 11 9 por 11 son 99 lingotes por 4 3 96 ah si mira si está todo en bloques vamos a desear un bloque vamos a desear un bloque vamos a tener mejora por acá vamos a tener mejora por acá vamos a tener mejorita voy a comer el nombre fortuna toque de seda toque de queda ya bien let's go te cuento lo gracioso pity un chico en mi canal de youtube me dijo que todo esto lo saque del creativo xd literalmente la serie completa está en youtube puedes ver como hice todo fortuna toque de sea y uno normal y otro normal estamos bastante op quiero dos mending más no deje por acá una esmaradita no no deje poner una esmeraldita pero no parece que no así que vamos a hacer esto let's go este no es el mending voy a activar a las 9 que cosa vas a activar a las 9 no entendí perdón no con un breaking a la espada o yo veo mending mending al de fortuna estamos rating todo mending solo el alcohol que le voy a poner también mending después que vas a activar a las 9 no entendí perdón pero si me hiciste leo bueno que que eran basura por acá capaz que busco en un ratito como hacer una maquinita de estas que rompen con TNT estaría divertido vamos a poner esto y ahí buscamos una una maquinita una maquinura no, nada que ver donde puse no era delfine tan re loquillo que grande el pit y entrando al stream boludo en Twitch cuesta que le search en Youtube no tanto en Youtube vamos 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 rapidardo pero en Twitch si en Twitch es pico y pala pero bueno yo aprovecho de hacer stream ya que tengo que grabar esto de todas formas para Youtube para Youtube vamos a hablar de toda la vueltita al el círculo bien dormimos que si no nos comen los bichos se no iba ahí no me quiero no me quiero no me quiero no me quiero ok buscaré en Youtube un ratito rápido a ver si encuentro por lo cual vamos a ir agarrando ya mientras abro Youtube que es la que tiene es la que tengo slime no tenemos mucho vamos a ir agarrando vamos a ir agarrando vamos a agarrar también esto para hacer pistonsitos y necesito el quarzo ese que hay por acá estoy quarzo no estoy loco así para uno que otro observer vamos a agarrar la redstone y hierro creo que tengo en el inventario sacar cosas de acá bloques bloques varios acá tenía otro otro cofre no de bloques donde era bueno a ver bueno esperemos voy a buscar el videíto yo no lo entiendo como lo es esto podemos agarrar más en el bloque de hierro vamos a agarrar cinco tenemos cuarenta y cinco y no me falta nada para construir le doy un poquito más así por si se complica pero la mi idea es romper por ejemplo toda esta montaña con máquinas de TNT así que vamos a ver cómo se hace uy empezó el video pero no lo puedo pausar un momentito la música porque si no voy a romper los oídos por eso por acá son unas maquinitas de TNT bien locochonas acá estaba marcando vamos a ver todo el mismo nivel esta parte necesito nos la queda así que vamos a está recostando porque está en 1080 por eso no sé en qué calidad tendrá pero no más anda descarga 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 vamos a ver si algo nos falta buscar un poco de opciona antes esperan que por aca tenemos lados de lado aunque hay uno creo bueno chavales que empezamos el reto de construir el motherfucking me equivoque vamos a agarrar no se 10 de opciona por ahí y y y y y y bien en primer lugar la TNT estoy haciendo algunas pruebas y como pueden ver esta parte por ejemplo está en el bloqueo 85 y ven si la prendo la TNT cae pero ven no llega hasta el suelo y bueno yo estoy haciendo un poquito de pruebas y solo puse 3 TNT y al parecer la TNT explota el suelo hasta la capa 80 obviamente si queremos tener una cuarta es porque tenemos un perímetro y oímetros hasta la capa 5 entonces la capa desde donde hay que tirar la TNT en teoría según la prueba que estoy haciendo es la 82 metros aquí pongo esto, prendo la TNT, ahí va cayendo y boom explota el suelo obviamente la máquina no va a tirar una de TNT va a pasar tira y tira y tira y va a pasar varias veces entonces esto va a... ah esta viejísimo 1 a 20 dice pero entonces hace 6 meses yo creo que como la paro, blu vamos a hacer una máquina 6 verdes 2 2 2 2 En general hay un pedido de los que el creador de la creación pequeño tiene que eliminar cualquier suma que pusiera un poco y utilizar los materiales utilizando en este proceso de tiempo práctica Claro que si, siempre, rápido y difícilmente Ah, pero aquí se lo apago en la sala Ok, ese es el resumen de alto Lo haría Como menos rompe 5 De al lado 6 6, 7, 8, 9, 10 Empezaría por acá la máquina Y acá subimos, no sé, 20 por ahí Empezaría a subir desde acá ¿Qué es lo que se dice ya? ¿Qué es lo que se dice ya? Además la máquina se da fire early Y si has grado la plaza de grab 0 Sé que los mayores de estas cosas pueden ser Empezar a ponerle que los TNT Y asegurarse de que este suelo esté arriba de un lugar que no se hace los 4 observers parece 4 observers muros también quizás ahora tengo 3D ahora para subir a donde hice acá el rosado está medio complicadete no tengo mucha calidad no tengo tanta calidad pero vamos a hacer un Tx3 voy a tener que tirar más igual y si podemos la tener esa esto acá observer mirando para allá en la dirección que quieres la máquina para florear diagonal de la Tx3 como este ahora vas a hacer estos 2 L usando los Slime Blocks vamos a hacer otro vamos a hacer otro vamos a hacer otro vamos a hacer otro 2 L Shames usando Slime Blocks 1 off the back of the observer y otro no tengo cama acá no quiero ir hasta la base hasta allá no me puedo acercar porque arriba soy imbécil ahora mira acá tiene que ir a la base vamos a hacer otro un segundo segundo ok vamos a ver el rayo detector no se como se hace vamos a hacer así mientras tanto para tener espacio esto no tengo ni el palo para acá pero vamos a hacer esta se vuelve easy va a quedar con el morito con la duda no se que onda que pasó en el pity voy a activar las bueno se que voy a activar las ok pero bueno está en pressure plate que guardamos mientras voy a poner un carro en el carro no en el carro en el carro la primera salida. Ahora, la detección y el micart va aquí, hacia la pared, y el corral van va abajo. Gracias, Regalulas2, por el follow. Estoy en música, estoy en abanico de coral Oh, tú estás Ok Tú estás ¿Estás hablando en inglés, bro? ¿Estás haciendo una máquina de flotación? Sí Sí, estoy haciendo una máquina de flotación porque necesito Para caer toda esta montaña de aquí Para hacer mis espanchones Plane, ok Y ahora necesito Aresif, no sé cómo se dice Coral Pero no creo que Necesito coral, ok Coral, aresif ¿Cómo estás? That's going to take a long time Yeah I know But When I finish It's more Comfortable I don't know Who said It's better If I make it How do you Take with my channel, bro Casuality Or are you Don't give up Thanks, bro I need to make the The netherite beacon And I need to make More flying machines In the nether So So This is a A practice I'm A little Lug But Doesn't matter Ok Si gente Esto me va a servir I I had a YouTube channel, bro If you If you want to To See the The other videos That All All of the hardcore Is Is recorded In YouTube That's my channel I Started A month ago Voy a dejar Así Debo usar Fas Para que no Me dé Tantos Problemas Si no Me da Muchos Problemas Esto Moran Moran No Ok I Need Coran I Need Fucking Coral Biome pero puedo ¿Dónde hará corrales? Yo no me acuerdo a ver más algo Cerca de corrales Nooooo Dios No, ya sé dónde va a ser mi Mi base 1690 2100 Oh my god, Mushroom Island Es súper pequeña puede ser Amigo Es una isla re chiquita Acá hay templo Atención hay templo cerca WTF Dios, cómo encuentro esto antes que ¿Tu casa dónde está? En mi casa están los esponjos Igual no tengo casa, así es Una mini base Pero ahora me estoy yendo a buscar Que me estoy quedando sin Me estoy quedando sin Sin Cinco o ocho Sin cohetes Es Se va a complicar volver Intentar volver Más por ahora Por ahora Pero volver tenemos que ir para allá Acabo de encontrar un idioma de De Desetas Necesito corral, boludo Todas las aplicadoras Todas las aplicadoras de tntkbit Usan el corral Dereza Esa es una Montería Quebrado Te robó Tornillo Dejar Aguera Si No, si Dejar Un mal momento para quedarse sin cuetes Un mal momento para quedarse sin cuetes No quiero volver caminando No tengo ni eso ni enderpearl en serio Ni una No se porque me hablo en ingles y yo he estado hablando en español Capaz tiene mucho y ley del stream Ay no tengo ni una enderpearl ahora Que bajón Vine a buscar coral pero no encontré Me quedé sin cuetes así que Tengo que volver Si no después me va a costar más volver todavía A ver voy a ir viendo si no veo Veo más de corales pero No me suena Que bien lo que es la casa Si no lo voy a dejar para el próximo directo Vamos a subir Voy a mi server Que server Ah el que hiciste Y ahora no puedo bro Pero después puede ser Voy a terminar esto y después tengo que subir el video a youtube Y tengo que editar otro Estoy complicado con el tiempo Voy Si 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 después si puedo Bueno que Uy Que lags Esto debe ser zona nueva que estoy generando Quien sabe capaz de tener más suerte Que difícil encontrar el coral Pero antes lo encontraba bastante fácil Suele ser brillante no Así que debería verlo Desde la De la superficie Por esto aldea pase hoy Que si no Así que si Hay un aldeano que te vende esas cosas por el Wondering trader capas Hola de nuevo Que onda tuta Ah ya habías hablado tuta No me acordaba ¿Sabes cómo me seguiste? Ah Antes de ayer Dice Ah Si Ya que no habías hablado Yo te salvé por las dos Me confunden todos los nombres Lo siento Me acabo de quedar sin Sin cohetes Por eso estoy volviendo así A mi casa Mientras buscaba el coral Che no se Ah Soy un capo En todo el directo No activé el chat Que bien Me acabo de quedar Bueno, porque igual la verdad ese oro, si puede ser el ángel boludo. Aquí ya estamos cerca de casa, pero igual... Qué difícil, me está gustando mucho encontrar el coral, pero... Voy a poder hacer la máquina hasta que no encuentre el coral. Qué onda tuta, ¿todo bien? Barco. Atrás. Sí, sí, vi el barco, pero... Eh, un poco igual. O sea, para lo que puedo conseguir, prefiero no perder el tiempo. Puedo conseguir un poco de hierro y cosas así, así que no... Vale la pena, por eso no me quedé. Tengo baraja de hierro, además tengo un montón, esmeraldas finitas, así que... Me da igual ahora el barco. Anerly está bien y a veces busco por el meme nomás. Pero ahora quiero llegar a casa rápido. Ahí hay otro. Ahí. Pero aún no me voy a parar a agarrarlos. Capaz ya lo agarré. Porque esto está medio cerca de casa. No tiene Discord. Sí tengo Discord, eh. Mi Discord es así. Ese es mi Discord. Ok. De X estoy bastante cerca de Z todavía no tanto. Y canal. Tengo un canal hecho, pero no le metí muchas cosas. Pero tendré que pasar la invitación después. En mi video de YouTube está el... El link. En la descripción. De la invitación. Está llamando Elison. Pero ahora no puedo jugar, bro. Tengo que terminar este video y subirlo de una y después editar otro de Powerball. Que está muy bueno el Powerball. Si pueden jugarlo, jueguenlo. Tengo que quitar el video del Powerball porque juego como una hora y media por ahí. Y... Tengo que recortar mucho. Porque así sí me gusta que esté recortado. Es divertido si... Si está recortado. Vamos a dejar bastante en Z. Que llegamos a la casita. ¿Se puede pasar igual a acá? No. No. Podría saludar. Llevamos a la base. Me voy a ir a hacer urgent de... Johetes... Así es que me queda lo de pólvora. Creo que sí. Vamos a dormir y vamos a hacer Johetes. A ver que después tendría que completar el mapa, ¿no? Esto es para terminar a eso, ¿eh? ¿Cuántas necesito? 8 No tengo... Sí había visto por acá Primero vamos a agarrar de acá La araña No estuvo generando mucho tampoco, ¿eh? Se frenó No veo caer golems, pero bueno Pasa naranja ¿Será porque cambió algo de la performance? No sé por qué había cambiado algo esto No sé por qué había cambiado algo esto No sé por qué no, pero... 4 Natural tiene que haber un montón de... De caña Esto me da igual No, no tengo nada de pólvora Voy a tener que armar FK hoy el naranja Así o así Para el próximo episodio tenemos Este va a cortar nomás Acá tengo Una reservita, ¿no? No sé por qué Se pone así Bien Dice papel Ponemos el papel Damos cuero ahora Sé que vacas hay Bueno, acá hay caballos, creo Hay uno nomás Me maté a todos los otros Voy a quedar vaquitas por acá Si no hay para este lado Justito No hay para este lado No hay para este lado Ok Bueno, aquí estamos solo de madera ¿Por qué dice 8? Porque dice 7 ¿Cuánto madera? Sería el medio Más o menos, ¿no? Supongamos Tengo que ir más o menos a esta No sé si esto sería lo que sigue de eso Capaz que sí 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 Ahora Acá hay solo estas dos granjas O sea que acá tiene que ir otra Bien Me estaría faltando el de arriba Que es de naranja Esto más tipo acá Y este es de la piedra Un poquito más acá Vamos Bien Bien Oh, qué épico se ve El Naranjas de slime Pero otra vez De esa parte verde ¿Qué parte verde se ve? Ah, eso se ve Entonces tiene que ser por acá Ah, pero lo exploré re poco Bien Ya por lo agarré muy bien el borro de ese Sería acá Está bien, ¿no? Si esta parte, después de ese coso de agua que hay en el medio Estaría por acá No falta explorar Estoy aquí Y este no sé, la verdad Bueno, me voy hasta la esquina, ¿no? En la esquinida Lo mismo con este, ¿no? No, no llego a la esquina, pero Que de esa punta de arena hacia abajo No sé si agarro bien acá Sí Bien Falto acá y acá aún Me faltarían unos mapitas más, ¿eh? Para dejar esto bien 6-7 necesitamos Para acá no hay vaquitas Ay, ¿cómo se dice? Caballos Ah, sí, caballos Yo tengo 7 Vamos a agarrar papel Y no sé qué más Vamos a agarrar Vamos a agarrar papel No lo tengo No lo tengo porque Ya lo saco ahí más Vamos a agarrar papel Bien Sí, pero el de abajo no lo voy a completar todavía Quiero el cuadrado nomás De la base 7 brújulas más Ahora vamos hasta la esquina Para ponerlo Para ponerlo Completé No, esto es lo mismo Lo mismo de hoy O no Eso también, boludo La puta madre Es lo mismo Si estaba re contra el Vamos bien a la esquina Salió raro igual Ah, no, está bien Este sí está bien Ahora, el montón de arena Que hay un poquito más arriba Pero es pasando Ese charro que hay Bien Bien, creo que sí está bien 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 Ahora desde esa cueva que está Ahí un poco más arriba No veo la cueva Debe ser esta Bien Está bien Está bien Creo Bien 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 Ahora De ese hueco que hay Un poquito más arriba creo que si esta bien falta un poco más de la esquina, tres manos faltan, vamos a hacer el de la esquinita voy a salirme un poquito, ya que nos salimos vamos a buscar por acá a ver si hay, necesito cuánto, tres más por ahí, ah no, cuero no lo necesito, necesito papel más creo que lo voy a guardar, uno de los julkers, así que tampoco vamos a hacer unos cuatro mapas más volvíme o che, que onda, no, eso no no, eso no que onda pity, que me faltan esos dos, uno es bien en la esquina y el otro lo haría sobre la base este es el de la esquina ese chorrito de lava, de acá se ve la base, que épico digamos si ven los números, que piola unas rayas ahí todo morse y Tuki la gente, que todo, bastante épico el mapa que les parece está épico, está épico estamos acá con el mapita de nuestro mundo dentro de Spawn Shoes acá arriba está mi base no están exactamente en el medio estos, pero bueno sí creo que quedó épico está bastante en el medio dentro de todo de todo eso tenemos que aplanar, así que aquí hice la granja de Creepers, se ven casi todas las granjas la mod farm épico se va hasta la zona de espera así que todo este cuadrado va a quedar plenadito después a ver qué hora es, ok vamos a jugar hasta las dos, hasta que sean las dos horas de stream y ahí corto ok así que vamos a seguir un poquito más con esto básicamente diez minutitos más el amigo PT también deberían capaz ahora lo hagan Tengo un sueño loco, lo levanté super super temprano chico como vos ahora despertó, estoy grabando, jugando, estoy haciendo de todo un poco Ahí hicimos ya el pallbor No se si abre con una forma más rápida de poner el bloque hecho Debería probar alguna vez cuál es la forma más rápida de poner bloques No se si no Lo bueno es que todo ese pasto se va a extender acá Así que no hay mucho problema Así que saccar Sacamos todo esto Bien Creo que así pudiendo caminar bastante más Voy más rápido Voy bastante más rápido por eso Esto hay que sacar igual Así que Voy a iluminar todo esto Es que las antorchas no aparecen en el El mapache Esta pesadita la ayuda del micro Esto hay que sacar igual Esto hay que sacar igual Esto hay que sacar igual Moríte loco Moríte no se quería morir Ese esqueletito Me daré esto que le reperjudica La granjita de slimes Bien Vamos por acá ahora Adiós golem Vamos a poner todo por acá De poquito vamos rellenando todo Me falta un montón Me falta un montón Pero bueno Wondering Trader Voy a dormir para ver que nos da ese Wondering Trader Un segundito Ya veo que me traes M M Todavía no se me muere nomás el aldeano Entonces estaba bueno que me vendiera el El coral, el guachín Que gente, voy a ir a dormir, ahora sí Quedó épico, se me fue el internet o qué Que picó el spawn Bien, que picó el mapa quiero decir Ahí está, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy Qué rara la forma ahí, no de la base Bueno, terminamos el mapito, hicimos algunas cosas Terminamos la granja de slimes que está produciendo ahí Un poquito, aquí estamos dando slime Y nada gente, espero que les haya gustado muchísimo este video Y nos vemos mañana con un video más de Minecraft Algor Hasta la próxima, adiós